Hay una noticia que debe preocupar a los colombianos y es el acercamiento entre Petro y China. Ya sabemos cómo terminó Venezuela al permitir la injerencia de China en el país y ante las inversiones que tienen planeadas varias empresas estatales de China en Colombia, Estados Unidos lanza advertencia al presidente Petro y no ve con buenos ojos esta situación. De acuerdo con el diario El País de España, el pasado martes 18 de octubre, congresistas de Estados Unidos que estuvieron de visita en Colombia para asistir a una mesa de trabajo de alto nivel adelantada en la Casa de Nariño, le habrían advertido al presidente Gustavo Petro sobre la relación del país con China. De acuerdo con este diario, la delegación estadounidense encabezada por el demócrata Bob Menéndez, quien es actualmente el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y quien ha combatido fuertemente la influencia de China y Rusia en esta región, le dijeron al presidente Petro que agarrar el dinero de Pekín se acaba pagando. Todos ellos estarían preocupados por las inversiones que pudiera realizar la potencia asiática en el país, entre las que está, por ejemplo, el Metro de Bogotá con las empresas China Harbor Engineering y Xi'an Metro Company o el Regio Trine con la China Civil Engineering Construction. Otra parte importante que mencionó el diario El País es que varias empresas estatales chinas estarían muy interesadas en ayudar al mandatario colombiano en la transición energética que pretende para el país, algo que no es bien visto desde Estados Unidos y que los congresistas le habrían hecho saber sin disimulo al decirle que China tiene todos los detalles biométricos y el ADN de todos los que están en esa sala. Según menciona este diario que la respuesta del presidente Petro habría sido que la manera de impedir la injerencia de China en Colombia sería redoblando la cooperación del gobierno estadounidense. Asegura además que la idea de Petro es convencer al presidente Joe Biden de financiar la compra de tierras por parte del Estado para entregárselas a los campesinos. Recordemos, doctor Londoño, que eso es una de las propuestas principales de campaña de Gustavo Petro. A esta importante reunión asistieron Laura Saravia, quien es la jefe de gabinete de Petro, el canciller Álvaro Oreiva, el ministro de Defensa Iván Velásquez, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos y Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en territorio colombiano. Recordemos también, doctor Londoño, que el pasado 3 de octubre se reunió el presidente Petro con Anthony Blenken, secretario de Estados Unidos, para reafirmar al país como un socio estratégico en la región, quien abiertamente ha criticado la política antinarcóticos, un tema medular en la relación bilateral y donde mencionó que la lucha antidrogas es una de las prioridades de Estados Unidos en su relación con Colombia. También se habló de las capacidades operativas de interdicción, sobre todo del arma, dado que el 90% de la droga sale por el mar. Vemos a un Gustavo Petro acercándose más a China y Rusia, doctor Londoño, y alejando a Colombia de su gran aliado histórico, Estados Unidos. Acercándose a China y Rusia, buena la tenemos, buena la tenemos. Bien nos va a ir con esa idea de acercarnos más a China y a Rusia.